¡Dora! ¡Dora! ¡Ven Dora! ¡Eso es! ¡Dora! ¡Dora! ¡Dora, Dora, Dora! ¡La exploradora! ¡Dora! ¡Sale con el sol desde la flora! ¡Desejé tu ayuda para llegar a la montaña! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Let's go! ¡Tú puedes guiarla! ¡Con su mapa! ¡Tú, tú, Dora! ¡Tú, tú, Dora! ¡Zorro no robe! ¡Zorro no robe! ¡Oh, rayos! ¡Dora la exploradora!